Qué tal mi gente, hoy le vamos a hacer una broma a Wilson, espero que les guste el video y lo compartan Ya que no tenemos nada que hacer, pues vamos a hacerle una broma a Wilson porque él siempre los anda haciendo broma a nosotros Entonces hoy le va a tocar a él, así que si les gusta el video, compartanlo Ya hombre, preparate pa'l sábado mi amor, ahí vamos, los miramos, después saliendo del baile ya de una y los vamos, ¿me entiendes? Allá para, aquí ven, ¿me entiendes? Sí ¿Con quién has hablado? Este, mira pues te voy a hablar más al ratito porque voy a hablar aquí con el coquín Vaya pa', vaya Qué bueno que andabas camisa blanca porque yo no estaba acá ¡Ay! ¡Maldito el bebo! Es de falso bro Ya te vas a cagar en mi camisita y es la única que tengo lavadita ahorita ¿Quieres ver que echa peleada mi hermana con Wilson? ¿Y cómo? Ah, vas a ver, ¿cuánto quieres apostar que los hago pelear? Vamos a ver pues, quiero ver yo No loco, no lo hagas a mujeres bravillas, capaz de meterle un vergazo al pobre Wilson Ah, pero bien ves como es Wilson de bromista, a uno le encanta estarle molestando a él, haciéndole broma Entonces esta es la oportunidad de nosotros con este huevo Ah, vamos pues, yo te acompaño entonces Dale pues vamos, pero no vayas a reírte ni nada No me volate, voy a hacer como que voy actuando papá Dale pues Dale pues ¿Qué ha habido? ¿Qué onda? ¿No está Wilson? Sí, ahí está Ah, ¿ya te bañaste? Uy, yo sí vos, temprano Temprano ese baño está fudido Ah, te va a tocar que volverte a bañar ¡Ay! ¿Qué es eso? No, en vez de mentira vos, es un huevo falso que andamos aquí en la mano ¿Dónde está Wilson? Ahí está, adentro ¿No andas otro? Sí, pues lo quería hacer a Wilson, yo la broma, pero se puede enojar conmigo ¿Por qué no andas a hacérselo? No, hombre, que tal me huele un buenotazo, no miras que uno al ver que le van a dar con un huevo Un huevo peligroso Se molesta, va Sí, en vez Entonces, como usted, tú eres la mujer de él, pues entonces nos va a molestar Andas a hacérselo vos Bueno Pero hacéselo creíble, porque si no va a decir que va a echar de ver, vienes a ver como Wilson de pícaro Bueno, también Bueno, pues también Porque Lo hubiera quebrar ahorita Dale pues, está bueno Bueno, aquí es perga Dele, págale la broma Pobrecita, que vergado se va a estar, va a estar bravo Wilson, ya vas a ver ¡Ay! ¿Qué perro? Nada, nada No, no, ¿qué por qué estás haciendo vos? ¿Qué te pasa? ¡Y corramos! ¿Estás loca o qué? No, no, ves que estos cerotes me engañaron ¿Cómo que te engañaron? A mí me hicieron una broma ellos, pero con un huevo falso Y yo pensé que ese era un falso No jodas vos, mira lo que me estás haciendo, ves Ahora me tengo que ir a bañar y acabo de bañarme Pues sí, pero fueron ellos que me engañaron ¡Mierda, maravilla! Un coraje con vos ¡Qué tostado este cerote! ¿De qué pasó? A ver, así y checa ¿Qué tal? Gracias.